Murga del pueblo reina, si reina el pueblo es su esperanza Murga que nos transporta el deseo pleno de la hermandad Nuestras caras pintadas son impulsadas por un mañana Son de luz nuestras claras palabras y la luz no permite distancia Murga que la alegría bien compartida por nuestra gente Murga caudal de dicha, cascada limpia, felicidad Surcaremos los barrios con este canto de fe y tempranza Añorando por siempre tus palmas, para reina volteando fragancias Vaya Quererte a ti es querer ver el progreso en tu nación Es alentar a tus hijos con pasión Educar un jardín en el tormento Abrazar la igualdad y ver contentos A tu país A tu país Hoy es la reina galante que está contigo Hija de Dios como atravesando Su monte de vidrio tan querido Como Azucena brillante, rosa y florido Anerando el beso de los niños Nuestro reino ya está compartido Su corazón a unirrojo de sangre y trigo Hoy saluda a todas las barriadas Que trabajan por igual motivo Viva en los barrios humildes, siempre sinceros Derramando vida en la tarea Y su corazón está primero Cuando la disonancia se haga llanto Y el precomandante al pareja queja Recuerda tan solo por un instante Que nuevamente reina de la Teja Vive contigo pueblo, vive y sueña El reencuentro de tablas y plateas Para vos y hacia vos el sacrificio Por ser lo popular de nuestra tierra No habrá ninguna igual, ninguna nunca Como mi vieja Teja no habrá igual La voz se agranda para nuestra novia Que bien, duele ya todas a alcanzar Un beso y una flor a la barriada Gestora del eterno carnaval Malvin Vieja barriada sin fin Junto al buceo siento en el latín Viejo padre, hermosa y un surjetil Cacico verá nuestra voz El pantanoso con amor Guardón Cerrito lindo, hermosa comercial Reducto, franco y la Villa Muñoz Espera, hacemos el cantar Punta, carreta, se unirá En Carraco será Tal vez nuevo París De que unamos el canto adquirido Con el brazo oriental Capurrense feliz Llegaremos al sábado, amigo Viene Viene Paso molino, hemos de recordar Su verde prado que no vio pasar Algún domingo que faltó La chiquilina del lugar Llegar A nuestro hermano grande Belvedere La misma brisa impuso a ese arrofiel Villa Española y Peñarol A buena hermosa que acudó El sospecho, el soñar De aquel que ha de emigrar No esperaba ser tan bienvenido Y a Maronia a triunfar Con la guada total Nuestro lazo ya está definido Por Roplinia y la Unión Hay el puro Colón Y en la Blanca sentida Ratido Por ser Será El carnaval El carnaval El carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!